Ya estamos de regreso y desde que el régimen de Daniel Ortega eliminó el requisito de visado para los cubanos que quieren viajar hacia Nicaragua, pues se ha abierto un nuevo capítulo en el éxodo masivo de los residentes de la isla. Managua no es más que un trampolín para luego llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos, pero ahora, ¿hacia dónde va ese dinero de los pasajes más las altas cuotas que tienen que pagar para cruzar la frontera? Yurinsky Ramírez conversó con un economista en busca de posibles respuestas. Gloria, Mayling, amables televidentes, muy buenas tardes. Estamos hablando de montos potencialmente millonarios como resultado de una cadena integrada por múltiples partes, múltiples factores. Algo difícil, complejo de entender y mucho más difícil para exponer porque todos los entes implicados han decidido permanecer en el silencio. Éxodo, Habana, Managua. ¿Cuántos cubanos se han ido sin estadísticas oficiales? Es un territorio de estimados. Desde el 1 de enero al 31 de enero se hicieron 64 vuelos con destino a Managua. El economista Manuel Milanés consultó registros de la plataforma de tráfico aéreo FlightAware, calculó capacidad de los aviones empleados y frecuencias de esos vuelos para llegar a un estimado superior a las 8000 personas. Si esa cantidad de pasajeros por cada vuelo que se hizo en el mes de enero lo calculamos por el estimado de 3000 dólares por pasaje, estamos hablando que la cifra en dólares debió haber sido un alrededor de 26 millones de dólares para viajar estos cubanos en enero. Hasta el momento, un reducido número de aerolíneas opera la ruta del Éxodo. Destaca Aruba Airlines con vuelos directos entre La Habana y Managua y Sky High, compañía dominicana que opera vuelos desde La Habana y provincias hacia Managua con escala en Santo Domingo. Pero queda un 25, un 30 por ciento de otras vías que es muy difícil monitorear porque los cubanos están saliendo por líneas aéreas que hacen transfer, que hacen hub en otros países como Copa en Panamá, como Wingo en México. Entre lo significativo del fenómeno, los precios. Tarifas que van desde los 2000 y hasta los 4000 dólares. Es un esquema de venta en el que intervienen un reducido grupo de turoperadoras del sur de Florida. Hoy conversamos con cuatro representantes del gremio en Miami que declinaron ofrecer comentarios en cámara por considerarlo un tema delicado. Preguntamos vía e-mail a Aruba Airlines y Sky High si han establecido una tarifa básica para sus boletos y quiénes son sus intermediarios en Miami y La Habana. No contestaron inmediatamente. Es una cadena de abusadores, es una cadena de especulación, es una cadena de corrupción. Pero al final, quien ha generado todo esto no son ni las agencias de viajes, ni los especuladores, ni los familiares que son la demanda. Es el régimen que tiene presos y que tiene secuestrados a todos nuestros familiares en Cuba. Y es precisamente ese temor de quienes están en la isla a que se pueda perder, a perder esta ventana de escapa hacia Nicaragua, lo que incentiva la demanda desesperada y estos voraces precios. El cálculo es bien simple. Si miles de cubanos salen todos los meses hacia la frontera de Estados Unidos vía Nicaragua, ¿qué tanto más va a durar esto? Ya veremos. En vivo, Juniesky Ramírez, Noticiero Telemundo 51. Buenas tardes.